Bueno, nos pedimos El Vicente, que te cuida ¿Qué le damos? Vicente es loco, tú no lo damos Hablamos Ahí no te pongo Ahí de una vez Vamos a la maña, por favor ¿Qué río sale? ¿Qué río sale? ¿Qué le damos con un salto? Vamos Tiene lloviendo Yo pensaba que iba a cristal Tiene que meter los dos, me faltan Toma, uno Vamos, la maña, por favor Seado Sí, sí, vamos Les tengo la bebé Hoy le damos la gracia a Dios, primeramente Por habernos permitido Unirnos A esta gran familia La compañía Metro Basketball Club La presencia de Nuestro aderezo de operaciones C.C. Santillero Francis Pantaleo Ejecutivo Bonilla Tomás Bonilla Que son los ejecutivos de este equipo Que van a estar En el cara a cara Aquí en el cancha Con nosotros Cada vez que usted pase por ahí Nosotros cuatro Y José Ureña Somos los que tenemos La responsabilidad Y Tony Ruiz Cuando llegue Aquí Que será el titular Bienvenido A todos Todos ustedes Fueron convocados La prensa de Santiago Esperamos que Tomen y acepten este grupo Como un grupo exitoso Pienso que sí Me gusta la juventud O sea Tenemos Estamos acompañados Dos veteranos Que están en un gran momento Conociéndole Sus Sus labores Ahora mismo Recién pasadas Y a Mauri Que está en lo actual De metros De nuestro gerente José Ureña De todo el equipo De trabajo De los metros Nosotros queremos Darles la bienvenida Decirle que Uno se ilusiona Cuando viene A empezar Unos entrenamientos Nosotros este año Tenemos Un coach Que es Extranjero De por sí Viene con la mente En blanco No sabe Quién es quién No conoce Prácticamente A nadie aquí Todo el mundo Va a tener Una oportunidad Aprovechen Esta oportunidad Metro es una familia No nos vean A nosotros Como jefe Ni como nada Desde El aguatero Hasta nuestro presidente Esto es una familia Y los metros Este año Tenemos que dar Un salto Ya tenemos Ya tenemos que dejar De ser El mejor equipo Debemos ser El equipo campeón Y eso empieza Yo quiero agradecerle A Osvaldo Y a Mauri Dos personas Que muchos de ustedes Han seguido su carrera Como jóvenes Y nosotros nos sentimos Y nosotros nos sentimos orgullosos De que a Mauri Y Osvaldo Estén aquí Con nosotros En un renacer De sus carreras En base a trabajo Tanto Osvaldo Como a Mauri En estos últimos En estos últimos Cinco o seis meses Han luchado Para ponerse En el sitial Que ellos se merecen Y ese sitial Ellos lo van a tener También en los metros Es decir Que en ellos dos Le doy la bienvenida Al nombre de todo El equipo de trabajo De los metros Y aprovechemos Este tiempo Y Dios sabrá Si los metros Merecen ganar Pero aquí hay una frase Que Que desde hoy es Estamos en manos de Dios Pero vamos a ganar Como sea Bienvenido Y metro campeón Este año Un, dos, tres ¡Metro! No, metro No, metro No, metro Un, dos, tres ¡Metro!